Todo gobierno se dice incorruptible, que va a acabar con la corrupción, etc. ¿Y qué sucede cuando apenas a un año de una elección ya hay un gobierno que es cuestionado por serios conflictos de interés y de presuntos actos de corrupción? Pero también, ¿qué ha pasado con todos estos escándalos del nuevo Nuevo León? Pues el problema de la seguridad de Nuevo León es gravísimo, es delicado. También de nueva cuenta llegó la federación auxiliar, han mandado elementos de la Guardia Nacional, elementos militares en auxilio, porque durante mucho tiempo el gobierno del estado, el gobernador, se entercó en dejar a una persona que ya estaba desgastada, que no significa que sea capaz o no, simplemente ya tenía un desgaste en el puesto. Y todo este cambio, estos ocho meses perdidos, le están costando a las personas en Nuevo León. Insisto, pareciera que el plan es que no hay plan. Hay que ver qué sucede con el nuevo secretario de Seguridad Pública, que es una persona que tiene el respeto de las personas. Esperemos que lleguemos a un buen término. Pero en general, la seguridad, la contaminación, el agua, es un reflejo de un gobierno que no estaba preparado para estar, de un gobierno que tiene un perfil 100% recaudatorio. Todo, en la iniciativa privada, cuando hay un problema económico, lo resuelven de dos maneras, aumentan los precios o despiden personal. En el gobierno no puedes despedir personal por los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Hay un problema, aumenta, 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 aumenta. Aunque lo que ofrecieron en campaña fue que iba a haber una bonanza económica como nunca, saliéndose de un pacto fiscal y hasta llamó cobardes a actores políticos por no salirse.